Vivir no sé 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 A nadie le pregunto por tu vida Pero me la imagino y creo que es peor Como envidio a los ojos que te miran Con la luz de la mañana entrando por el corredor Lamento no haber visto mis errores No, no, no Y cada pensamiento que hiciste para mí Lamento haber perdido la paciencia Recuperé la conciencia después de que te perdí Lo que haría Porque no fuera tarde en tu interior Mi reloj no camina para atrás No, no, no Lo que haría Por alejarte de mi mente Mi reloj no camina para atrás Ayer te vi de frente en una esquina Creo que no me viste y no te saludé Lo que haría Lo que haría Por una mirada De cobarde no hice nada Y después Me arrepentí Lo que haría Porque no fuera tarde en tu interior Mi reloj no camina para atrás No, no, no Lo que haría Por alejarte de mi mente Mi reloj no camina para atrás Vivir no sé Vivir no sé Vivir no sé Pero me encantaría Que ya me sigues y que me hables de tu suerte Y que te acuerdes tal vez Vivir no sé Vivir no sé Pero no tengo tiempo Para correr atrás de tu sombra La verdad no me da las horas La verdad no me da las horas Vivir no sé Vivir no sé Pero me encantaría Que ya me sigues y que me hables de tu suerte Y que te acuerdes tal vez de la vida Vivir no sé Vivir no sé Pero no tengo tiempo Para correr atrás de tu sombra La verdad no me da las horas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Una canción que habla de la libertad Pensando en ella, una canción que le pertenece a Bernardo Ruiz Déjalo ahí Bueno